6 preguntas increíbles que fueron respondidas por Stephen Hawking ¿Alguna vez te has preguntado si es posible viajar en el tiempo? ¿Deberíamos colonizar el espacio? Bueno, pues uno de los más grandes científicos te tiene las respuestas. 1. ¿Hay más vida inteligente en el universo? Aunque no era uno de los temas principales en sus investigaciones, Hawking siempre se mostró cuidadoso respecto a tener contacto con vida extraterrestre. Él aseguraba que había vida fuera de nuestro planeta y que posiblemente podría ser mucho más avanzada. Por lo tanto, también mucho más peligrosa para nuestra humanidad. Antes de seguir, quiero saber ¿Qué le preguntarías a Stephen Hawking? 2. ¿Hay un dios? Según Stephen Hawking, Dios no existe, ni tampoco la vida después de la muerte. En 2014, este científico confirmó que no creía en la existencia de un ser supremo que tuviera el control sobre el universo y aseguró que creer en la vida después de la muerte es solo un deseo, pues cuando morimos nos convertimos en polvo. 3. ¿Cómo empezó todo? Si no hay un ser supremo, ¿cuál es nuestro origen? Los conocimientos de Hawking fueron de los más importantes para la consolidación de la teoría científica del Big Bang. Gracias a su trabajo, pudo comprobar que este evento realmente pasó y es una consecuencia necesaria de la relatividad general de Einstein. 4. ¿Nos sobrepasará la inteligencia artificial? Solo si podemos prepararnos para cualquier riesgo o potencial y evitarlo. La inteligencia artificial podría causar el peor evento en la historia de nuestra civilización. A Hawking le preocupaban las capacidades bélicas que podría llegar a desarrollarse. En 2017 advirtió, Somos seres limitados por nuestra lenta evolución biológica. No podemos competir con las máquinas y seremos superados por ellas. 5. ¿Deberíamos colonizar el espacio? La respuesta corta es sí. ¿Por qué no vamos a sobrevivir en el planeta? Una de las grandes preocupaciones de Hawking antes de fallecer en 2018 fue la amenaza del cambio climático que puede acabar con nuestro planeta. El peor escenario para la Tierra sería convertirse en algo como Venus con una temperatura de 250 grados y lluvia de ácido sulfúrico. Por eso, para él no tenemos futuro si no colonizamos el espacio. 6. ¿Es posible viajar en el tiempo? Este británico creía posibles los viajes al futuro. Su afirmación se basa en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. De hecho, pensaba que en los próximos 100 años también podremos viajar a cualquier parte del sistema solar. Como ves, Hawking tenía las respuestas para casi cualquier pregunta. ¿Estás de acuerdo con sus pensamientos? Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.